Sansa 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 Amor Quiero que me entiendas Todavia no logro sacarte De mi mente Y de mi corazon Yo queria Que lo nuestro Fuese mas que una costumbre Yo queria Conocer cada repliegue De tu ser Recorrerte Mas alla de las fronteras De la piel Cuantas noches En tus brazos he llorando Hasta dormirme Cuantas veces En tu muro de silencio Me estrellé Porque nunca Te tomaste la molestia De entender Y todavia Yo me pregunto Yo me pregunto Por que camino Si llega a ti Que nuevo idioma Puedo inventarte Para que un dia Me quieras Me quieras oir Muchas veces He intentado Hacerme fuerte Y olvidarte Me da rabia Porque casi se Perdió mi dignidad Sin embargo Sin embargo Como un titere Me dejo manejar Vivo muriendo Muertes pequeñas Y esta agonía No tiene final Se que te pierdo Y tengo miedo Y tengo miedo Si no es contigo No quiero vivir Todavia Me pregunto Que va a ser de ti Yo quería Que lo nuestro Fuese mas que una costumbre Todavia Me pregunto Que va a ser de ti Muchas veces He intentado Hacerme fuerte Y olvidarte Yo muriendo por ti Mi niña Lo sabes muy bien La música del inframundo De la salsa Y canta Todavia Me pregunto Que va a ser de ti Cuantas noches En tus brazos He llorado Hasta dormirme Todavia Me pregunto Que va a ser de ti Vivo muriendo Muertes Pequeñas Esta agonía No tiene fin Y de nuevo Vampiros Lo menudo Mi niña Tirise Guau Todavia Me pregunto Por que camino Se llega a ti Todavia Que nuevo idioma Puedo enfrentarte Para que un día Me quieras oir Todavia Me pregunto Se que te pierdo Y tengo miedo Si no es contigo No quiero vivir Que será de mi Chukería Chukería DJ Vampiro DJ Vampiro Que se puede Te pierdo No se puede Si no es Te pierdo Te pierdo Me pregunto Te pierdo